Y mire, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe resurge de sus cenizas. Sin contar con vuelos comerciales, como es bien sabido, el aeropuerto, la terminal aérea local ha registrado ganancias récord en los últimos años, en los últimos dos años. Esto empujado por la creciente demanda de vuelos de carga derivada de este fenómeno denominado near shoring, que se trata de trasladar las cadenas de producción de empresas con operaciones en Estados Unidos a Estados Unidos o lo más cercano a Estados Unidos. De esta manera, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe pues tiene un segundo aire, por llamarlo de alguna manera. Aunque han desaparecido los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, la realidad es que la actividad ha aumentado y a la terminal aérea le está yendo mucho mejor que antes de la pandemia. En 2019, el aeropuerto local registró un total de 9,758 vuelos, de los cuales 168 fueron comerciales e ingresó a caja 102 millones de pesos. Para el 2022, sin operación de líneas de pasajeros, se manejaron 11,731 vuelos y se tuvo ingresos por 178.9 millones de pesos, es decir, que aumentó un 20% la cantidad de aviones que llegaron y despegaron y el dinero aumentó en un 74% y sin lidiar con pasajeros molestos por los retrasos y cancelaciones. La razón por la que está ingresando más dinero es porque ha aumentado la demanda de los vuelos de carga en un 412%, pues en 2019 se manejaron 1,035 vuelos de este tipo y para 2022 la cifra fue de 5,303 y ya en este año se han despachado 1,577. En cuanto a la rentabilidad, la dependencia estatal reportó que en 2019 el aeropuerto local tuvo un costo operativo de 98.9 millones de pesos e ingresos por 102.8, lo que dejó un superávit de apenas 3 millones 883 mil pesos. Por lo que toca el ejercicio en curso, pinta bien, pues se han presupuestado 178.2 millones de pesos para cubrir nóminas, servicios y demás gastos operativos de todo el año y durante el primer cuatrimestre ya ingresaron a caja 192 millones 633 mil pesos, lo que implica que ya hay una ganancia de 14.4 millones de pesos más lo que se acumule por el resto del año. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.